Importantes avances y logros en términos de crecimiento y estabilización financiera arrojó la Clínica Panamericana en el año 2017. Gracias a las inversiones realizadas de 60.000 millones de pesos, la zona de Urabá continúa gozando de una institución de alta complejidad, dispuesta a garantizar servicios de salud dignos a la población del Urabá antioqueño que ya supera los 650.000 habitantes. Pensando en la integralidad de servicios a los pacientes, en el 2017 se dio inicio a la Alianza Sura con Fama, Clínica Panamericana, que ha contribuido a la reducción de costos en estadía, alimentación y viáticos de las familias, por traslados a otras ciudades. De cara a la eficiencia operativa, se incrementó de manera notable la producción de servicios por parte de las unidades de ingresos ambulatorios, Imagenología, Procedimientos quirúrgicos, Hemodinamia, Ingresos hospitalarios, En el año 2018, seguiremos realizando esfuerzos para consolidarnos como un referente de servicios de salud de alta complejidad en la zona de Urabá, con la apertura de las unidades de Oncología y Urología, que contribuirán al mejoramiento de la calidad de vida de los urabaenses. El accidente fue el 10 de julio del año 2017, ese día era un lunes, yo estaba esperando a John con muchas ansias y fui a recogerlo al aeropuerto. En una de las curvas muy estrechas nos encontramos de frente con un carro, mi compañera literalmente voló por ahí unos 20 metros frente al carro, yo quedé tendido en frente. Así que las probabilidades de que estuviéramos mucho más fracturados o de que yo hubiera llegado peor, eran muchas. Es ahí donde me di cuenta lo importante que era que la clínica estuviera aquí en la región, porque esa atención inmediata fue la que jugó para que yo mantuviera con vida, porque yo perdí casi toda la sangre, la sangre de mi cuerpo. Le dijeron a mi familia que yo podía durar semanas, varios meses, hasta un año más, así inconsciente. Mientras yo estuve acá en la clínica los 20 días, las enfermeras me consentían mucho. Acompañamiento que tuvimos no solo en la hospitalización, sino también después, después de que nos dieron de alta, cuando hemos tenido que pedir citas, cuando hemos tenido que venir acá a revisiones, todo ha sido como muy oportuno. El servicio, la atención, los médicos. De verdad me he sentido muy bien atendida, no solo yo, sino también mi pareja. Nos tocó vivir esta situación, no la hubiésemos querido, pero nos tocó vivirla y gracias a Dios estaba esa clínica ahí con toda esa capacidad técnica para poder atendernos. Nos sentimos agradecidos por todos los servicios que nos han prestado, por la buena atención, por el esmero que tienen para atender a nuestros policías y a nuestros familiares y beneficiarios. Desde aquí quiero agradecerles, en nombre de todo el personal del Departamento de Policía de Urabá, por ese gran equipo de trabajo, porque ustedes han venido mejorando día a día esa calidad humana en la clínica panamericana y les queremos pedir el favor, que sigan trabajando de esa manera, que sigan creciendo, que sigan teniendo los mejores profesionales, que sigan esmerándose por la mejor calidad aquí en la región de Urabá, no solamente para con nosotros, sino para con todos los ciudadanos que requieren ese excelente servicio.